Buenas tardes, hola mamá, la primera mami, que genial, feliz lunes, hola Lorni, hola Marce, ¿cómo están? Dije feliz lunes y por un segundo dudé, me mareé con el anclaje del otro día, ¿cómo les va? ¿Cómo empezaron la semana? Hola Lorni, vi que mandaste un mensaje, no llegué a leerlo, hola Sister, ¿qué hacen mami? Bueno, vamos a ir esperando unos minutitos, hoy vamos a hacer un anclaje para conectar con la paz, con la paz interior, vivo intensa dice Lorna, bueno, te va a venir bien un anclaje para la paz, hola Romi, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Hola Eli, ¿qué haces sister? Bueno, estuve consultando a ver qué energía surgía para el anclaje y bueno, me han sugerido para conectar con la paz, recuperar con la paz interna, hola Flor Sills, gracias güerín, ya está Lirio Blanco, mientras se conectan les cuento, ¿puedo contar Flor primero? ¿lo puedo contar? Porque está Lirio blanco conectado, a ver, a ver si me deja Flor, mientras esperamos, bueno, lo de la paz, ah, lo puedo contar, es gracioso, es como para dar unos minutitos igual antes de empezar, y ver cómo también, eh, estas capas que tenemos, que hemos creado, eh, nos hacen ver la realidad o la fuera, lo que fuese de una determinada manera, porque hoy Flor me comenta, bueno, no voy a decir si fue exactamente así, pero como que, qué lindo el usuario de mi mamá en Instagram, algo así, me quedé con duda, porque tiene su nombre y apellido, y aparte veníamos hablando del taller del sábado de la papisa, entonces claro, me dice, como en resonancia, muy la papisa, el Lirio Blanco, y yo no entendía qué estaba diciendo, Lirio Blanco, mi mamá se llama Liliana Rodríguez Conde, capaz que tiene Lili Conde, pero no Lirio Blanco, ¿no? Y Flor estaba convencidísima de que el usuario de mi mamá era Lirio Blanco, le digo, capaz que se conecta otra persona con ese usuario y yo no lo vi, no sé, y hasta que no buscó el usuario, de hecho creo que Flor le hiciste screen y leíste y seguías, leíste Lirio Blanco, ¿no? Todavía, bueno, la verdad que nos reímos mucho y a la vez nos quedamos sorprendidas, ¿no? De estas, son pequeñas como distorsiones que acomodamos a nuestra percepción, entonces ella estaba súper convencida de que decía Lirio Blanco ahí, y no, no era, entonces nos quedó como un, es como yo, son esas cosas que tomo nota, ¿no? Como un asterisco ahí como, ah, mirá qué interesante fue, porque es mucho, mucho tiempo, y ah, eso, lo seguía leyendo mal, ella seguía leyendo Lirio Blanco, y decía Lili Rodríguez Conde, me mostró la foto, pero dice Lili Rodríguez Conde, así que nos quedamos muy sorprendidas con eso, Liliana viene de Lirio, dice mi mamá, que es una erudita, una papisa erudita, claro, algo hay, ya develaremos el misterio, mi mamá es una gran maestra, claro, así que fue, bueno, fue genial, fue muy gracia, nos hemos reído muchísimo, bueno, muy bien, ¿viste Flor? Ahí tenés, Liliana viene de Lirio, ahí está, ya está todo aclarado, te diré, muy bien, bueno, vamos a ir entrando en tema breve, así meditamos, y bueno, lo que les comparto, por supuesto, no es la verdad, son las conclusiones, lo que yo fui deduciendo y lo que a mí me ha servido a lo largo de la vida, con respecto a la paz interior, que es algo que yo valoro mucho, si hay algo que agradezco, es la paz que siento adentro, entonces, quizás en esto siento como que puedo compartir algo que quizás aporte y también dejar como de idealizar o romantizar las cosas porque no es que estoy constantemente en un estado de paz y que nada me pone triste o nada me hace sentir ira y demás, pero sí que la paz interior siento que es como una capacidad que todos podemos desarrollar de sostenerse a uno mismo en las circunstancias que sea, porque convengamos que la felicidad tampoco existe, es un estado, de lo que estamos felices, que bueno, que contenta que estoy, pasó tal cosa y golpeo, uy no, pasó tal cosa, estoy triste, son estos vaivenes, ¿no? Entonces no es que uno aspire a ser feliz, porque eso es totalmente efímero, pero quizás sí que aspiramos a sentir paz, ¿no? Porque la no paz genera mucha incomodidad y realmente nos va como carcomiendo, ¿no? nos va haciendo chiquito, nos va como, sí, siento como esto que nos va carcomiendo, nos va enfermando, ¿no? Entonces la búsqueda de la paz que no es en el afuera, porque claro que nada externo nos puede dar paz, ¿no? No hay un lugar que yo vaya, entonces ahí estoy en paz, porque eso sí que viene realmente de nuestro interior. Y también, no es un estado que uno constantemente va a poder tener, porque en nuestro interior también están nuestros pensamientos, nuestras emociones, y la mente tiene esa labor de estar atenta a lo que crea una amenaza, el ego se identifica con las circunstancias, con las situaciones, con las personas, entonces ya está determinado que con ese mecanismo ya de la mente y del ego, constantemente vamos a ir atravesando situaciones, sentimientos, emociones, no sé, tristeza, resentimiento, culpa, ir y demás, eso va a estar como ese mecanismo, pero es más, vale aprender esta dinámica, ¿no? De que ocurre esto, pero yo no soy eso que está ocurriendo, y tener esta sabiduría que enseñan los budistas de aceptar los ciclos y la impermanencia, ¿no? La impermanencia de todo, e incluso de las emociones que nos incomodan, de los pensamientos que estamos permitiendo, ¿no? Y colaborando para que estén ahí rumiando y girándonos paz. Entonces me parece importante el aceptar los ciclos, ¿no? Esos ciclos de esta impermanencia, de que todo tiene una, como la carta del tarot, la rueda, ¿no? Algo va a estar ahí álgido, genial, maravilloso, lo que sea, de repente va a empezar como a caer, de repente va a estar mal, de repente va a cambiar, y va a ir mutando, ¿no? La vida va mutando. No es que vamos a alcanzar, ah, yo voy a estar en paz el día que logre que mis hijos tal cosa, voy a estar en paz el día que mi proyecto tal cosa, que tenga una pareja como la que deseo. Porque ese día perfecto no va a llegar nunca, porque la vida se trata de experiencias, de desafíos, de eso se trata. Entonces, quizá tengamos momentos que consideremos mejores que otros, momentos que digamos, bueno, acá me siento plena, bárbaro, genial, pero ahora te estás en esa rueda que tarde o temprano va a cambiar, porque si no, no habría evolución. Es la muerte misma una vida sin ciclos. Entonces, primero salir de esa ignorancia que llaman los budistas del pretender que todo sea perdurable, de que todo se sostenga de igual manera, porque eso es una utopía sin ningún sentido que va a causar frustración, va a causar dolor, porque todo va a recorrer ciclos, y después la vida propone también situaciones inesperadas o no, problemas con la pareja, con el trabajo, problemas económicos, falta de salud, incluso a niveles políticos podríamos sacarnos la paz, hay países que no tienen paz y la gente está como alterada por eso. Entonces, siempre puede haber algo externo que en teoría diga, ah, esto me saca paz, ¿no? Entonces, el camino quizá para ir conectando con ese sentir que uno puede lograr realmente en el interior, es mantenerse en calma o en paz, lo más que uno pueda, sea la circunstancia que sea, lo que esté ocurriendo. Entonces, hay algo, hay una calma, que está incluso en la Biblia, no me acuerdo del Salmo ahora, se me ocurrió justo ahora, si no lo hubiese buscado, pero que hablan de esta calma, de esta paz, que trasciende todo, que es inexplicable, que hay situaciones que son críticas y la persona está en paz, que yo diría, entre paréntesis, sostenido por el Espíritu Santo, sin religiosidad para nada, cada uno lo puede interpretar con la energía, con la frecuencia que sienta, pero hay una energía superior que nos puede sostener si nosotros nos entregamos a ese sostén. Porque cuando estamos desde la mente o desde el miedo, desde el dolor profundo, que nos empezamos como a cerrar, en ese cerrar, entonces también rechazamos el sostén de la energía divina. Entonces, el empezar a confiar, incluso a nivel intelectual, repasar estos conceptos de la impermanencia, de los ciclos, y a mí me parece fundamental la práctica de la meditación, realmente, no creo que con teorías, porque podríamos leer todos los libros budistas, los salmos, técnicas de mindfulness, de lo que fuese, pero si no ponemos en práctica eso, no va a servir nada, porque el camino espiritual del alma, de lo que sea, como lo quieran llamar, requiere práctica, siempre repito, como me parece fundamental, si no nos llenamos de teorías, sabemos un montón de cosas, vemos vídeos, vemos todo, pero a la hora de sentarse, a estar en silencio, no, 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 a mí me cuesta meditar, pero estoy haciendo un curso tal, claro, todo lo que sea afuera, 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 en un momento hay que frenar, sentarse en la silla, en el cojín, como le quieran llamar, donde mediten, hay que sentarse. Pero estar en silencio, eso hace bien, es la única manera de empezar a poder desarrollar ese observador, que es lo que va a poder desidentificarse de la situación, el observador va a decir, sí, perfecto, está pasando todo esto que es terriblemente doloroso, terriblemente difícil, pero también está toda otra parte que puede sostener todo esto, entonces uno puede confiar, porque si uno se va totalmente al otro lado, que es lo que se pone en el drama, en las consecuencias negativas y demás, porque la mente tiene esas, eso genera esos pensamientos negativos que nos angustian, entonces si podemos ir desarrollando a nuestro observador, vamos a ir haciendo un equilibrio, o sea, no digo que, por supuesto que siempre nos va, hay cosas que nos van a doler, inquietar, hay momentos que va a venir más ansiedad que otra, pero mientras estemos con ese observador, que lo vamos con la práctica desarrollando cada vez más, la paz interna empieza a ocurrir, porque empieza a ocurrir, es algo que la práctica se los va a demostrar, incluso la aceptación de lo que esté ocurriendo, de la situación como esté ocurriendo, también viene desde este observador, pues este observador se puede conectar con la sabiduría divina, entonces si yo permito esos estados, aunque fuesen que me comprometo, también se me viene mucho del taller del sábado que fue la papisa, y de ese compromiso que compartíamos ahí con nuestras prácticas espirituales, la que fuese, la que fuese, quizás uno es, bueno ok, cinco minutos por día puedo sentarme en silencio, aunque sienta o crea que lo hago mal, aunque me mueva un montón, no importa, el compromiso con la práctica va haciendo que eso se vaya acomodando cada vez más, porque uno empieza también a negociar y a enviar el mensaje a la mente de que mirá, ok, vamos a empezar a hacer esto, y lo vamos a empezar a hacer, te guste o no te guste, es como empezar a establecer nuevas reglas, nuevas normas de salud para todos, para todas estas partes que nos componen, ay perdón, no leí, salmo 23, el señor es mi pastor, nada me faltará, me encanta, si que hermoso que es meditar, meditar es hermoso, pero yo sé que hay gente que le cuesta un montón, y me parece clave dejar de repetir, no puedo meditar, no me sale, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, eso es una programación y es un decreto, entonces por lo menos ya empezar a decir, hoy no pude, o no me sale, lo voy a intentar, lo voy a intentar, o algún día sé que voy a meditar, empezar a también reprogramar nuestras posibilidades, porque al decir no puedo meditar, me estoy quitando toda posibilidad de poder hacerlo, por ejemplo, esto de poder sostenerse, yo hace un tiempito corto, bueno, he compartido a veces que me gusta mucho usar la mala, la yapa mala, para hacer cantos de mantras, pero siempre hacía muy sencillo, con lo que fuese, capaz que también incluso repetía palabras de hoponopono, o números, de todo, me gusta rezar con la yapa mala, porque tiene esta cosa de contarlo 108 veces, y hace poco, dije, me gustaría un mantra de Vishnu, y me pongo a buscar, claro, en sánscrito, son largos, no eran los mantras que yo estaba acostumbrada a recitar, y primero dije, no, esto es muy difícil, no voy a poder rezar esto, es imposible repetir esto 108 veces, va a ser tac, tac, se me activó la mente, como que era imposible, bueno, pero yo en una parte mía siguió, y digo, no, no, a ver, lo escribí, malísimo, no me salía, puse a alguien que cantaba, yo decía cualquier cosa, cosa que no, y te dije, bueno, ok, escribo la fonética, escribí la fonética, me puse con la grabación primero, antes de usar la yapa mala, tuve varios días con la grabación, que cantaba una chica 108 veces, o sea, eran 36 minutos cantando el mantra a Vishnu y a Lakshmi, y la verdad que el primer día yo creo que me va a quedar grabado, porque por ahora estoy como impactada, porque empecé a cantar el mantra este, y ya me incomodaba el tono de ella, yo decía, no, esto me queda como muy agudo, me estoy forzando la garganta, bueno, una cosa insoportable esta en mi mente, pero yo sigo, eso es algo que agradezco, que yo sigo, y a medida que lo estaba haciendo, empecé a mover la energía, en espiral para abajo, y cuando estoy por llegar acá al chakra garganta, que justamente como acá, tengo una, yo le digo la falla en mi rejilla, tengo como, es mi lugar donde acumulo energía, si yo me pongo tensa, o lo que fuese, acá se me junta la energía, y esos días tenía bastante, ahora se me fue hace días que no lo tengo más, por ahora, porque estas cosas, son nuestros talones de Aquiles, y a medida que iba, como bajando la energía, cantando este mantra, se me detonó un estado, que la verdad que no lo conocía, no tuve nunca un ataque de pánico, pero yo intuía que era algo parecido, porque se me prendió una alerta, como diciendo, dejá de hacer esto, a medida que yo iba llegando, como a esta zona, que me empezó a doler, de hecho mucho más, y se me prendió una alerta, el corazón se me puso rapidísimo, algo en mí, como yo sentía que algo adentro, me gritaba, deja de hacer esto, deja de hacer esto, deja de hacer esto, y fue toda una situación difícil, y yo estaba cantando un mantra, o sea, es como inexplicable, yo entiendo que es inexplicable, pero estaba aburriendo, y entonces estaba como esa duda, y había algo en mí muy quieto, que decía, no, seguí, 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 me pasó de todo, me picaba la garganta, de todo, y cuando pasé de este sector, otra vez empezó como a calmar, así que bueno, la primera experiencia fue fuerte, no veía la hora que termine, no veía la hora que termine, era como miraba, decía, cuánto va a cantar esta mujer, por favor, encima de un sánscrito, que era difícil y demás, y bueno, son 90 días de hacer esa práctica, al segundo día, de nuevo con la grabación, fui de nuevo ahí, me molestaba otra vez, pero fue mucho menos, ya no volvió esa cosa intensa, que casi me sucumbe, y al día siguiente de nuevo, y al cuarto día ya empecé con la yapa mala, al otro día también, ya empecé sola, ya con una vela, sin leerlo, repitiendo, y fue impresionante, como empecé a tomar como consistencia, que esto es lo que digo siempre, si eligen una técnica, denle esa técnica, repitan esa técnica, porque se va como haciendo, se va como acumulando energía, uno se va poniendo como más sólido, más consistente, te ponés mucho, con mucha claridad, mucha más claridad, de todo tipo, mental, hay como un asiento, cuando uno repite, repite, repite una técnica, vas como juntando esa energía, vas acumulando eso, hasta que al final, terminé cantándolo hoy, me sonrío, y bueno, veo cosas, escucho, ya como se activan todos mis dones, como me suele pasar, cuando hago otro tipo de meditación, y realmente estoy muy contenta, de haber emprendido ese camino, me encanta, lo estoy haciendo todos los días, son 36 minutos cantando, y así todo, tuve momentos que, me quedé, era una especie de shock, todavía si lo tengo que contar, la pasé un poco mal, y sí, pero la práctica hace al maestro, y eso es una frase que, está bien dicha, porque es real, la práctica nos lleva a la maestría, y entonces si anhelamos, esa paz interior, con los mecanismos conocidos, con los que nos manejamos siempre, y menos, creyendo que desde la mente, uno puede llegar, justamente, ahí está la mente, controlar algo, no, no va a ocurrir, porque justamente, lo que quieren hacer, no hay que controlar, es la aceptación, es los ciclos, es la impermanencia, cuando uno empieza a entender esto, y a dejar de querer, que la fuera sea, de alguna manera, o de que todo sea eterno, uno empieza, a trabajar, sus campos emocionales, su campo mental, con otra sabiduría, con otro sostén, el meridiano del pulmón, se te acumula de trabajo, así se llama esto, acá, estaba la otra vez, leyendo un libro, y justo, marcaron unos puntos, y era el brazo derecho, sí, 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 mi talón de Aquiles, pero ahora está súper bien, súper bien, pero bueno, puede volver, acuérdense que todo, es una espiral, son como capas y capas de cebolla, así que, nunca tampoco demos, ninguna sanación hecha del todo, no por no confiar, sino por, saber que la evolución, y nuestros caminos de ascensión, son en espiral, y a veces, no sé, hemos trabajado un montón, la sanación de la madre, decimos, no, esto ya lo he trabajado un montón, estoy re bien, y golpe pasa algo, que sentís que hiciste para atrás, no hiciste para atrás, se develó otra cortinita, digamos, se mostró otro velo, otra capa más, que todavía estaba ahí, no hacemos marcha atrás, bueno, muy bien, ah, gracias Lorni, buenísimo, buen dato, mi amigo, mi talón de Aquiles, a veces me ha molestado, muchísimo, muchísimo, bueno, vamos a, a meditar, porque es importante, esto, tomar acción, ante situaciones, y decidir, tomar decisiones, decidir, meditar, es una hermosa manera, de tomar acción, por la paz de uno, por la paz interior, y, bueno, muy bien, entonces, vamos a, anclar, esta herergía, esta frecuencia, también, el escucharnos, ¿no? Al escuchar nuestros pensamientos, por eso estos espacios de silencio, para poder escuchar los pensamientos, sentir el cuerpo, hacerse preguntas. ¿Qué es lo que en este aquí ahora siento que me quita paz? Tener presente eso ahora, sobre todo en este anclaje. ¿Qué siento que en este momento me quita paz? ¿Una preocupación? ¿Una situación? ¿Qué siento que en este momento me quita paz? ¿Qué siento que en este momento me quita paz? Aquitando nuestra mente, sin pretender nada. Simplemente empezando a respirar profundo, inhalar profundo por la nariz. Primero exhalar por la boca, dejando caer los hombros. Inhalar por la nariz. Inhalar por la boca. Una vez más. Exhala. Aflojando los hombros y la mandíbula. con la intención de relajar el cuerpo voy recorriendo mi cuerpo si siento alguna tensión inhalo profundo y exhalo volviendo a respirar de manera normal y suave por la nariz la paz se encuentra en silencio se encuentra en el detenerse y vas a visualizar como un rayo de color blanco nácar desciende del cielo hacia ti comienza a envolverte comienzas a inhalar y exhalar esa luz blanca nácar y 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 Puedes tomar esta situación que te preocupa, que te angustia o que te estresa. La vas a tomar con tus manos y la vas a dejar ir, la vas a entregar hacia las alturas. Como acto simbólico de confianza, de entrega, de rendición. La vas a tomar con tus manos. La vas a tomar con tus manos. La paz se recupera con lo liviano, con lo sencillo. Con la gratitud por lo que sí tengo ahora, que estoy viviendo ahora. La aceptación. Diciendo sí a todo, dar como es. Que no quiere decir resignarse, sino dejar de pelearse con lo que es. Para poder así crear nuevos caminos. Tomar decisiones asertivas. No. 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 Y en este estado de paz, de calma, vamos a comenzar a inhalar profundo, para regresar el canal aquí y ahora, moviendo suave los pies, suave, sin apura, las manos, sintiendo su temperatura, conectando con el cuerpo. Cuando lo sientas, sin apurarte, vas a poder abrir los ojos. Respirando una paz. Respirando una paz. Respirando una paz. Amén. No se sienten. Cinco minutos, diez minutos. Ahora meditamos nueve, diez minutos. Y cómo nos recupera la calma. Nati dice, bellísimo, gracias. Bueno, hola Nati, gracias por estar. Flora dice, gracias, un placer. Dedicarse, regalarse unos minutos para recalibrar, trabajar, volver a la calma. Para poder ver después y percibir todo con otra perspectiva. Hola, Lari, hermoso, bueno, me alegro. Gracias, gracias por estar. Bueno, espero que haya un deseo. Espero, es una palabra que quiero quitar de mi vocabulario. Ahora que estoy en esta calma, lo percibí en el instante. Así que deseo que hayan conectado con la paz, con la calma. Es como una, siento que es como si fuese una limpieza, ¿no? Limpia para brisas. Entonces limpia y uno continúa desde otro lugar. Oye, María Magdalena, sí, pero va que ha grabado, o sea, lo subo ahora. Por lo general, los siete y media, diecinueve, treinta. El otro día lo hice a las ocho porque era un día típico. Pero ahora, apenas terminamos, lo subo. Estuvo muy hermosa. El anclaje, la meditación, la energía. Ya, ahora lo subimos. Nada, son diez minutos de meditación. Qué bueno, Sil. Me alegro que haya conectado con mucha paz. Gracias por estar. Bueno. Si se sintieron bien, busquen repetir. Las meditaciones, aunque sea, prográmense cinco minutitos, una alarma de que se detienen. O una meditación que sea observar, observar lo que sea, el paisaje, la naturaleza. Porque la observación consciente también relaja. Cuando estoy enfocado en algo, también relaja. No, no genera estrés. La observación consciente, ¿no? El que estoy oliendo, sintiendo, mi gusto, cuando pongo mis sentidos, también se relaja la mente. Bueno, les mando un beso grande. Que disfruten de este estado de paz. Y nos vemos el lunes que viene. Que haya mediante. Beso grande. Los amo. Gracias. Gracias. Gracias.